Atender de alguna forma la convocatoria que hizo el Principado en fechas recientes para seleccionar los grupos de acción local que van a gestionar el programa líder del nuevo periodo 2014-2020. Atendiendo a esta convocatoria y a las características que pide, que deben de cumplir los grupos de desarrollo, pues también se hizo una modificación en los estatutos para mejorar la representación de la parte privada del CEDROS-JOSEO. Es decir, ahora mismo el número de miembros presentes en la Junta Directiva y en las decisiones suponía el 50% lo público y 50% lo privado y de cara al nuevo periodo los fondos europeos exigen en estos casos que la mayoría de la decisión está en manos de las entidades privadas. Con lo cual tuvimos que hacer una modificación en los estatutos para recoger esa exigencia de que el 49% de los derechos de voto correspondan a entidades públicas, no más del 49% de los derechos de voto. Y por supuesto, pues en la reunión se tomó el acuerdo de participar en esta convocatoria para pedir que la comarca Oscoseo, el territorio de los siete ayuntamientos comarcales, puedan acceder a fondos del nuevo periodo del eje líder de alguna manera. Ahora hay una selección de los grupos que vayan a participar porque algunos grupos asturianos van a modificar también su territorio, van a incluir a lo mejor un territorio añadido. En los Oscoseos se va a conservar la comarca como es, los siete consejos. Y después, más adelante, que yo creo que ya va a ser el año que viene, se va a hacer la convocatoria de las estrategias. El Principado hará la convocatoria para que cada grupo seleccionado previamente presente una estrategia de desarrollo para su territorio. Y eso será a lo largo del año 2015.